Bernal Stahl, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, compañeritos. Hola, hola. Muy buenos días también ahí en casa. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y les cuento en imagen, espectáculos, las películas El Indandés de Martin Scorsese y Joker de Todd Fitt. Es que ya convirtió esto en un antro. Llega uno en la mañana tratando de concentrarse en las noticias y parece que está uno en el foro sol. Buenos días, Amanda. Un poco de Led Zeppelin por la mañana no le hace mal a nadie. De hecho, es bueno para el corazón. Dicen, previene ataques cardíacos. Sí, sí, pues cómo no. Sobre todo en ayunas, sí. En ayunas, Quique le encantó. Nuevo para mis nervios, ¿eh? Sí. Ay, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Tenemos información muy importante sobre el sistema frontal número 6 de la temporada, el cual está en el noreste y oriente y centro del país. A partir de mañana, a partir de las temperaturas, en el centro del país e incrementar nubosidad con pronóstico de lluvia. Así como estuvimos presentando la lluvia el día de ayer, de igual forma el día de hoy, lo que sí es importante mencionar, no hay un sistema tropical ahorita que nos esté amenazando. Solamente tenemos canales de baja presión y la llegada de lo que sería la nueva onda tropical hacia el sureste mexicano. Lluvias moderadas, tampoco intensidades fuertes ni desarrollándose nada. Así que estamos tranquilos todavía. Muy bien, gracias a mí. Y mire, cinco días han transcurrido tras las balaceras en Culiacán. La ciudad prácticamente ha sido tomada por militares. Seguir invitando a que participe en nuestras redes sociales en nuestra pregunta del día. Así como hay protocolos de evacuación en caso de sismo o incendio, ¿usted cree que también debe de haber en caso de balacera? Mire el resultado hasta este momento. 95% nos dice que sí, 5% nos dice que no recuerde, arroba imagen sea y el hashtag abre los ojos, participe con nosotros. Mientras vamos a ver qué nos prepara el clima. Vamos contigo, Sammy Rocks. Buenos días, Marlene Estal, amigos de Imagen Sea. Por supuesto, información importante aclarando que el día de hoy es martes, por supuesto, y tenemos información acerca del frente frío, el número 6 de la temporada, que mañana miércoles estaría generando un descenso térmico en el oriente y centro del país, para aclarar. Vemos que hay celdas de tormenta organizadas con este sistema principalmente hacia el noreste y oriente. Lo vemos en Tamaulipas, en Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí incluso, y la meseta central con algunas celdas de tormenta con nublados en color azul. Es una lluvia moderada, no, por ejemplo, como la intensidad que se estará presentando en Tamaulipas, la zona sur de Tamaulipas, norte de Veracruz. De igual forma, en lo que se desplaza este sistema frontal va a traer consigo vientos alrededor de los 50 a los 60 kilómetros por hora en la línea litoral del Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, y se extenderá en el transcurso del miércoles en el centro del país hasta zonas del sureste, como cualquier sistema frontal, dirección este sureste. En zonas del sur va llegando la nueva onda tropical, que es la número 46, mientras que la región noroeste aparece mayormente despejada, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, centro occidente todavía con nublados, y en la parte litoral del Pacífico, Chiapas, el día de hoy mantendrá pronóstico de tormentas eléctricas. Ahora vamos a ver las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Es 46 de la temporada, la cual se va a desplazar hacia el oeste, de sur a centro. Hasta aquí el primer reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco Cera. Con información del pronóstico del tiempo, muy buenos días. Tenemos todos los detalles acerca del frente frío número 6 de la temporada. Todos los sistemas frontales se desplazan en dirección este sureste. Vemos que este sistema tiene además núcleos de tormenta que ayer estaban en la costa este de la Unión Americana, en Texas, llegando hacia Tamaulipas. De igual forma, toda la inestabilidad que trae consigo, esto es lluvia, y se mantiene hacia Tamaulipas, norte de Veracruz, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, la Meseta Central y el Valle de México. Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México, incluyendo Morelos, mantendrán nublados y pronóstico de lluvia para el día de hoy. Esperamos que bajen las temperaturas mañana miércoles, en lo que este sistema se desplaza un poco más hacia el centro y sur del Golfo de México, para la costa central de Veracruz. Claro, con un evento norte, rachas entre los 50 y los 70 kilómetros por hora. Ahora, mantendremos una recuperación en la región noroeste y norte del territorio nacional, después del paso de este sistema, Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Sinaloa, Durango, y se mantienen de igual forma en Coahuila las temperaturas más calurosas, prácticamente hoy, las próximas 48 horas, y de hecho con cielos totalmente despejados. En zonas del sureste mexicano estará ingresando la nueva onda tropical, que es la número 46, a la península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y estos cambios favorecerían cielos parcialmente anulados con lluvia, a pesar de la recuperación que se ha mantenido prácticamente desde el día domingo, de igual forma a la frontera sur de Guatemala, Chiapas, continuaremos con celdas de tormenta importantes y generando acumulados de lluvia. Ya llevamos dos días con esta actividad de lluvia. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. El día de hoy, martes, esperamos tormentas eléctricas y con una baja de termómetros. Llegaremos solamente a 21 grados centígrados, con mínimas de 13 y cielos parcialmente nublados. El día de mañana y una recuperación, pues, solamente se mantiene de un día, porque para el jueves de Nueva Cuenta esperamos tormentas eléctricas y se extenderá este temporal de lluvia para prácticamente el fin de semana. En Guadalajara, Jalisco, martes, esperan 27 grados centígrados, con mínimas de 14 y tormentas eléctricas. El miércoles bajamos a mínimas de 15, de igual forma con cielos parcialmente nublados. Y el jueves de Nueva Cuenta esperamos pronóstico de tormentas extendido el viernes. Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte. Las temperaturas máximas llegan a 27 grados y las mínimas en 15, con cielos parcialmente nublados. Excelente clima generado incluso por el aire fresco de este sistema frontal. Bajamos de 27 a 26 grados centígrados. Recupera a partir del jueves entre 28 y 30 grados para el fin de semana. Ahora en Puebla, muy similar a la Ciudad de México, el Valle de México y el Oriente del país. Las mismas temperaturas mínimas de 12, máximas de 20 a 23, con un pronóstico de tormentas eléctricas generado por el paso del frente frío número 6, para este martes, miércoles, jueves y viernes. Se extiende, además, un canal de baja presión hacia el oriente del territorio nacional. En Tijuana, Baja California, los cielos están totalmente despejados en toda la región noroeste, con máximas de 33 grados, mínimas de 16, martes, miércoles y jueves. Excelente clima, hay que mantenerse solamente muy bien hidratado. Y en León, Guanajuato, las temperaturas máximas alcanzan 25 grados y las mínimas en 12, con un pronóstico de tormentas el día de hoy en el Bajío, y se mantiene ya recuperado a partir del día de mañana, miércoles y jueves. Recuerde que por ahí, este sistema frontal 6 no va a desplazarse, solamente norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con más. Lo vamos a seguir, por supuesto, informando y teniendo al tanto de lo que sucede afuera y adentro del Palacio Nacional en los demás espacios informativos de Imagen Televisión e Imagen Radio también, por supuesto. A la una de la tarde con 30 minutos nos escuchamos en la segunda emisión de Imagen Informativa. Y mañana otra vez a las 5.49. No voy a estar porque me voy a Mexicali. ¡Ay, qué cosa! Yo sé, yo sé. Y mira que les tenía una sorpresa de retropinador bastante buena hora, hasta la próxima semana. No, no, tráela. ¡Tráela, tráela! No, 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 ni nacían ustedes cuando inventaron esa cosa. ¿92 años? O sea, traigan al viejito para que les sirva el patiño al payaso. Bueno, háganme el favor. Somos la misma cosecha, amigos, somos la misma cosecha, así es que... Gracias, hasta mañana. La próxima semana ya no va a haber retropinador. ¡Abríguense! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!